Bueno chicos y chicas la verdad es que se ha levantado muchísima polémica con esta comparativa que estamos viendo en pantalla ahora mismo Una comparativa del trailer del E3 2013 de ese The Division con su versión final que bueno se ha recibido para los usuarios de PC Aquí se muestran las diferentes diferencias, es una comparativa que se ha realizado precisamente en el famoso canal de YouTube Candyland Donde han realizado este vídeo para comparar como luce en esta ocasión Tom Clancy's The Division en su versión final para PC Con los gráficos al máximo respecto a lo que nos mostraron originalmente en el trailer de su anuncio durante el E3 2013 Hace ya bueno pues como podéis observar bastante tiempo ¿no? De este modo nos permiten echarle un vistazo a ambas versiones utilizando para ello diferentes capturas de las mismas zonas Y poniéndolas frente a frente como podéis observar en la pantalla De este modo podemos apreciar los diferentes cambios que se han ido realizando desde entonces Y la verdad es que bueno pues a simple vista se ve claramente que lo que mostraron en ese E3 2013 Tiene muchísimas más sombras, tiene muchísimas por así decirlo más texturas Es muchísimo más realista ¿no? Parece un juego bastante más realista No es que la versión que haya llegado finalmente a PC sea mala Pero es cierto que el famoso downgrade gráfico del que siempre se ha hablado Y además siempre se ha hablado y a mí me fastidia mucho haciendo referencia a la versión de consolas Como si la culpa la tuviesen solamente las consolas Pero al fin y al cabo esto es la versión de PC ¿no? Lo que estamos viendo Por tanto fijaos la imagen de la izquierda y la de la derecha es que realmente La diferencia es bastante notable ¿eh? Y eso que estamos viéndolo en una ventanita Lo estamos viendo en un vídeo de YouTube con su compresión y demás Y ya ahí hay diferencia imaginaos Bueno en realidad la diferencia que puede haber Bueno es que fijaos en este momento aquí El fuego del fondo Lo realista que es en la imagen del E3 En la versión de final que tenemos ahora mismo a la derecha Pues realmente no tiene ese realismo tan puro ¿no? No tiene tantísima gama de detalle Yo creo que hay bastante diferencia Parece mucho más lavada la versión final que nos ha llegado Que ojo no estoy diciendo que esté mal Pero comparado con lo que nos mostraron inicialmente Pues obviamente el downgrade ha sido más que notable ¿no? Esto no sucede solamente con The Division Esto sucedió acordaos también con Watch Dogs Con Watch Dogs además yo creo que fue incluso más exagerado que esto ¿no? Pero bueno en definitiva no hay que quedarse solamente con los gráficos ¿vale? Pero sí comentarlo porque obviamente es una noticia importante Y obviamente esto da lugar a abrir una serie de debates Como por ejemplo ¿Por qué cuando nos muestran una nueva franquicia Un nuevo juego Primero nos lo enseñan de esta forma tan pulida Para hacernos creer en falsas expectativas ¿no? Por así decirlo ¿Por qué hacen esto las compañías? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!